Vamos a empezar con esta mesa redonda de lifestyle y fashion. Mi nombre es Juan Hyland, soy el responsable de desarrollo de negocio para Logis Fashion, una empresa de 3PL enfocado en la moda, que operamos en Europa y en América Latina y estamos creciendo ahora también en Estados Unidos. La idea es primero presentar a los participantes y empezaremos con una mesa redonda de preguntas. Si quieres, empezamos contigo, Nuria. Venga. Yo soy Nuria Bello, Head of Marketplace de Benka. Bueno, llevo ya más de 10 años en el mundo de Marketplace, así que al fin y al cabo sí que os vengo a hablar un poquito de Benka, pero también compartir con vosotros sensaciones y conocimientos de este gran mundo que creo que nos comparte todos. Gracias, Nuria. ¿Verdad, Diego? Hola, mi nombre es Diego Silván. Yo trabajo para el grupo All We Wear Group, que es la casa de las marcas Pepe Jeans, Hacket y Fasonable. En mi experiencia llevo unos 12 años trabajando en Marketplace y ahora mismo sobre todo estoy en el vertical Zalando, que es sobre lo que quiero hablar aquí, que es un vertical de moda y creo que es interesante compartir el punto de vista de un grupo con varias marcas. Perfecto. Bueno, yo soy Fernando Peris, soy VP de Marketplace de la empresa Simularus. Simularus es una empresa nativa digital valenciana con ya 49 puntos de venta físicos en todo el territorio español. Y nada, bueno, vengo un poquito a hablar de mi libro también y a ver en qué os podemos ayudar. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, cuéntame. Ya oí que llevan 10 años, 12 años trabajando con Marketplaces. Entonces, si quieres saber, Diego, cuéntanos, ¿por qué venden a través de Marketplaces? ¿Cuál es la razón de que una empresa de moda venda en Marketplaces? Bueno, en mi experiencia he estado en diferentes empresas con puntos de madurez diferentes, es decir, pymes en los que está claro que vender en un Marketplace te ayuda a crecer. Los recursos son mucho más limitados en una empresa más pequeña. Y en una empresa más grande como la que estoy ahora, que estamos en 60 países y tenemos 5.000 tiendas, sobre todo Pepe Jeans y Hacket, que son marcas muy conocidas, también es un canal que te ayuda a fidelizar a otros clientes, a llegar a clientes que no son coincidentes con tu propio e-commerce, por ejemplo. Y también facilita, por mucho que la empresa tenga muchos recursos, te facilita la internacionalización y llegar a mercados con costes mucho más bajos. Ok, bien. Y en el caso de la joyería, tú que nos puedes contar de por qué están trabajando, por qué venden a través de Marketplaces, que es algo... Bueno, al final, el objetivo de Singulario es democratizar las joyas y, bueno, hace dos años se planteó el proyecto que queríamos entrar en todos estos Marketplaces, un poco para visibilizar la marca y llegar a todo ese público objetivo que nos estábamos llegando. Entonces, hicimos esa entrada. Bien. Y, a ver, Nuria, cuéntanos tú, que eres nativamente de un Marketplace, cuéntanos tu visión desde el otro lado, lo que ustedes hacen, cómo se relacionan un poco con los sellers, cómo trabajan. Totalmente. Yo soy como la otra parte del prisma, ¿no? Para nosotros es súper importante, tal y como ha dicho Diego, digo, yo siempre digo, ¿no? Hay como diferentes tipos de sellers, no puedes tratarlos todos de la misma manera. No puedo tratar de la misma manera un distribuidor que sea especialista en enviar al cliente a canal de tienda, para decirlo de alguna manera, como una tienda pequeñita, ¿no?, que tiene, que se está especializando en la parte digital, o una tienda que, al fin y al cabo, que lo que busca es un Marketplace para digitalizarse, ¿no? Para nosotros tenemos estrategias diferentes para cada uno de ellos y, dependiendo de cada uno, pues, optamos por comunicarnos, al fin y al cabo, de una manera o de otra. Bien. Y ahora, regresando contigo, Diego, pensando en los Marketplaces, tienen una estrategia y mencionaste Salando, que tiene cierta vertical para cierto tipo de productos. Cuéntanos un poco de lo que nos quieres hablar, de la experiencia con Salando. Pues, básicamente, a diferencia de los compañeros que tengo aquí, mi experiencia es un poco diferente, ya que nosotros somos un grupo con tres marcas diferentes. Entonces, marcas que son diferentes también en cuanto a ADN y a identidad. No es lo mismo, evidentemente, ni el público al que te diriges en Pepe Jeans, que el público al que te diriges en Hackett. Igual que no funciona igual cada uno de los mercados. No todas las marcas funcionan bien. Bueno, sabemos todos que Alemania tira lo que sea que lo va a vender. Alemania siempre compra y luego te devuelve más de la mitad, pero lo compra. Y, entonces, sí que me parece que estar en un vertical de moda con diferentes marcas te obliga a diferenciar estrategias también en esas marcas. Y creo que los compañeros, bueno, Nuria está en otro plano, está en la otra parte, pero igual, si no tienes diferentes marcas, como el compañero, pues a lo mejor tienes que diferenciar también tu estrategia a nivel país, porque seguro que no tienes el mismo público, no tienes el mismo poder adquisitivo en un país que en otro. Entonces, estar en un vertical de moda no quiere decir que todo tengas que hacer la estrategia de, bueno, como vendo moda, me meto en el vertical de moda, vendo Zalando y a tirar. No, no, hay que diferenciar muy bien las estrategias, tanto a nivel producto como, por ejemplo, al mercado al que te quieres dirigir. O sea, Zalando es muy bueno para eso. Y luego, si quieres, hablamos un poco más cuando hablemos de rentabilidad, del tema de devoluciones. Pero es muy bueno para eso, pero hay que saber qué producto va para quién, en qué mercado. Y aunque sea muy fácil internacionalizar, tampoco es una cosa que tengas que hacer porque sí. Si no tienes que poner el tiro en el mercado que de verdad va a funcionarte bien. Bien. Y ahora, y ya hablamos mucho de Zalando en específico. Si quieres, Fernando, cuéntanos, ¿en cuántos marketplaces estás? ¿Por qué han decidido estar en donde están? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuántos manejan? Bueno, hicimos un primer año un poco más agresivo, ¿no? Íbamos con retraso y teníamos que estar en los principales canales, ¿no? Los más generalistas y, bueno, y alguno un poquito más especialista, ¿no? Entonces, hicimos una primera incursión con seis marketplaces y ahora estaremos en torno a unos diez aproximadamente. Ahí un poco, al principio, pues íbamos a dónde está la cuota de mercado, ¿no? Pues al final vamos a Amazon, que sabemos que tiene millones de compradores. Vamos a Zalando, vamos al Corte Inglés y, bueno, ahora sí que estamos haciendo una fase un poco más controlada, ¿no? De, bueno, queremos internacionalizar, también como estaba comentando mi compañero, vamos a ver con qué canales podemos hacer sinergias, ¿no? Como por ejemplo, pues un Yux, ¿no? Que es un marketplace italiano, que su base de datos es italiana, el 90% italiana. Entonces, pues bueno, queríamos entrar en el mercado italiano, lo utilizamos para hacer toda esta incursión con la marca. Claro, que eso lo que entiendo es que parte de las estrategias o los criterios iniciales tienen que ver con el volumen y ampliación de mercado internacional, que hace todo el sentido, ¿no? Claro, exacto. Al principio vas un poco más a volumen, ¿no? Y luego sí que es verdad que un poco vas dándole más calidad, ¿no? Al canal, ¿no? Vas buscando y no todo te va a funcionar. Es un poco lo que estaba comentando. No todo funciona, no todas las marcas funcionan en todos los lados ni en todos los países. Entonces, pues bueno, al principio fue vamos a entrar en todo y luego vamos a limpiar y vamos a ver exactamente qué es lo que queremos. Eso es lo que digo. Perfecto. Y regresando contigo, Diego, sin hablar de datos específicos de rentabilidad y tal, que lo habíamos comentado previamente, los criterios de selección y háblanos un poco, si quieres, de por qué un marketplace que no sea crecer en el mercado y tal, ¿qué te da más? ¿Te dan mayor visibilidad? ¿Te dan mayores ventas? ¿Más rentabilidad? ¿Procesos de logística inversa? ¿Qué criterios utilizan? El tema de rentabilidad y marketplace, bueno, aquí os vais a cansar de oírlo porque evidentemente estamos metiendo un eslabón más en la cadena que nos cobra una comisión, que nos cobra muchas veces un servicio de logística, bueno, eso lo sabes tú bien, ¿no? Y además que estamos vendiendo en casa de otro, yo siempre lo digo. Entonces, el tema, por ejemplo, de la política de devoluciones de Zalando, que seguro que aquí mucha gente va a sentir en que un cliente pueda devolver algo 100 días después, eso quiere decir que le estoy vendiendo un vestido veraniego y me lo va a devolver en octubre. Entonces, ese tipo de cosas tienes que tenerlas muy en cuenta a la hora de segmentar, de elegir tu producto, de saber que, oye, que a lo mejor hay un 70% de producto en algún país que te va a volver de vuelta. ¿Tienes pensado qué vas a hacer con ello? ¿Tienes pensado si vas a hacer continuativo todo lo que tienes? Entonces, esas son las cosas en las que hay que pensar y esto es aplicable a todos los niveles, no solo empresas grandes, con marcas grandes, con mucho volumen, también empresas pequeñas que además tienen más problemas quizá para manejar ese stock. Y en cuanto al tema de rentabilidad, vuelvo a decir lo anterior. Tienes que conocer muy bien a tu cliente y tienes que tener en cuenta los canales en los que estás vendiendo fuera de Marketplace. Nosotros tenemos una estrategia separada y diferenciada porque hay que tener cuidado con canibalizar el mercado de tu propio e-commerce con un potente Amazon o con un potente Zalando, que va a estar muy presente dentro de cualquier búsqueda que haga cualquier cliente. Nuestro Amazon, por decirlo así, es Zalando y tenemos que cuidar y segmentar cada producto que vendemos ahí. En cuanto a los márgenes, al final salen las cuentas y no, no estaríamos aquí. Es decir, si no fuese rentable, no venderíamos en Zalando, Zalando no estaría presente en todos los países que está y nosotros estamos alrededor de 20 países dentro de Zalando con cada una de las marcas. Entonces, evidentemente lo hay, pero no puede ser un... Venga, pues estrategia diferenciada, como decimos a veces, café para todos, ¿no? Venga, no, esto, no, no. Hay que diferenciarlo, hay que pararse a pensar dónde estás, hay que pararse a pensar cuando las cosas no salen bien y el cliente te devuelve el stock, ¿qué vas a hacer? Entonces, eso para nosotros es súper importante y necesita un estudio detrás y un caso de negocio, ¿no? Ver qué va a pasar con Zalando, vale, en bruto me va a dar muchísimo, pero cuánto me va a dejar, ¿no? Porque no sé si tú, Fernando, en joyas tenéis lo mismo, pero en moda todos tenemos claro que la tasa de devolución es altísima. Y el tema de la estacionalidad también se tiene que tener en cuenta. Entonces, hay que estudiarlo bien y no porque hagas mucha cifra en Zalando o en Amazon o en el Corte Inglés o en cualquier otro marketplace va a ser el mejor marketplace para ti. Y eso sí que es algo que hay que saberlo y que las cifras en grueso son muy bonitas, pero hay que bajar al detalle y ver si merece la pena de verdad. Perfecto, Diego. Y hablando de una de las características que tienen los marketplaces es que tienes muchísimos competidores en un mismo foro. Entonces, Nuria, cuéntanos un poco de cómo trabajan con los sellers para que existan productos similares y cómo los van posicionando. ¿Qué hacen los sellers? Porque ustedes están de este lado y por eso te hago a ti la pregunta. Porque aquí están las personas que compiten por salir al principio en marketplaces. La verdad es que, bueno, es diferente un poco. Ven que ahora mismo estamos en un marketplace multicategoría. Es decir, ya no solo tenemos moda, no solo tenemos calzas, sino que también tenemos otras líneas de negocio como serían textil hogar, muebles. Entonces, es como diferente la competitividad que tienes en un producto de moda. Es decir, tienes las marcas chiquititas, ¿no? Como he dicho antes, que es un producto específico y en lo cual lo que intentamos es darle visibilidad a esta marca que lo que quiere es llegar a más clientes. Y luego tenemos las marcas, que ya no es Diego, ¿no? Pero si no, el Diego del Diego, ¿no? Decirlo de alguna manera que tenemos PP Jeans, tenemos Leves. Entonces, aquí sí que tenemos más competitividad. Aquí está claro que nosotros no podemos negociar con Zalando. Es decir, nos es imposible competir con ellos, pero tampoco es que es nuestro nicho de mercado. Nosotros como marketplace también tenemos que buscar cuál es nuestro nicho de mercado y como marca, la marca también tiene que ser consciente de en dónde se pone, ¿no? Al fin y al cabo, cada marketplace yo creo que tenemos valores de ventas o valores en nuestro ADN de compañía diferentes. Nosotros, por ejemplo, lo que intentamos es llegar a un target específico que Zalanda no llega. Nuestro target quizás es más mayor, es más un target más poco digital, pero eso también es una ventaja. Porque es un target que en otros marketplaces tú no vas a llegar. Entonces, yo creo que lo primero que tenéis que cercionaros, ¿no? Al fin y al cabo, es cuáles son los valores diferenciales de cada uno de los marketplaces. Y si vosotros estáis acorde con estos valores que defienden o a dónde vas a impactar. Al fin y al cabo, impactas a la base de datos e impactas al público objetivo que tenemos. Bien, perfecto. Muchas gracias. Y Fernando, ¿ustedes qué hacen para ser competitivos, para que puedan incrementar las ventas? ¿Habrán estrategias de marketing? ¿Tendrán que posicionarse? ¿Hay cuestiones de reputación? Cuéntanos, ¿cuáles son los criterios clave que utilizan ustedes para poder incrementar sus ventas? A ver, pues al final es tocar palancas. Por ejemplo, no puedes vomitar tu catálogo. No se trata de llegar a un marketplace, lo vomito y voy a ponerme a vender. No. Tienes que optimizar los listados, tienes que hacer las buenas prácticas de cada canal para coger esa parte más orgánica. Y luego al final es todo una rueda. Al final puedes activar palancas como promociones, obviamente hay que hacer publicidad. Dependiendo de cada canal, tenemos la publicidad que la podemos gestionar nosotros mismos o incluso podemos hablar con los canales para hacer ese tipo de campañas. Y al final es todo una rueda. Al final haces promociones, consigues ventas, buenas reviews, una atención al cliente excelente. Sin eso no puedes vender. Buenos tiempos de servicio. Yo creo que ahí un poco es tocar todas estas palancas. Y bueno, al final creemos que tenemos muchas veces como que inventar algo. Y los propios canales nos los dais, ¿no? Te voy a grabar para que seas el ejemplo del mejor vendedor. O sea, ¿estás siguiendo el ABC? ¿No lo estás siguiendo? Vale, una vez lo tengas y no estés vendiendo, vamos a ver qué más podemos inventar. Pero creo que los canales ya nos dan todos los tips para poder vender. Vale, gracias. Y ahorita mencionaste los catálogos, la gestión de los catálogos. Diego, ¿ustedes utilizan los mismos catálogos en todos los marketplaces? ¿Es algo similar a lo que tienen en sus tiendas online? No, por supuesto que no. ¿Cuál es la estrategia de catálogo? Esto no solo varía por marketplace, evidentemente varía por marca. Nosotros también a nivel compañía, a nivel grupo, defendemos también nuestro propio e-commerce. Es decir, hay cosas que vas a poder encontrar en la web que no vas a poder encontrar en Zalando, obviamente. Y creo que es una estrategia que a mí me parece que para la identidad de marca ayuda mucho. Sobre todo para fidelizar al verdadero cliente de la marca, porque no nos engañemos. El cliente que entra en un marketplace no siempre va buscando tu marca. El cliente llega a través de buscando categorías o buscando cualquier cosa y al final puede que compre tu marca. Y en tu cesta seguramente haya un Pepe Jeans y haya un Levis encima. Entonces no son clientes fieles como tal, sino que tienes que ofrecerles algo también a tus clientes que están fuera de marketplace. Y por lo que comentabas en cuanto a diferenciación, nosotros hacemos diferenciación tanto a nivel catálogo, también a nivel marketing. Y por ejemplo, nosotros utilizamos los embajadores de la marca. Nosotros aprovechamos el embajador de la marca que hay a nivel global. Pues anteriormente en Pepe Jeans han sido Dua Lipa o ahora Jenson Button en Hackett. Y lo utilizamos para hacer campañas dentro del propio marketplace con las herramientas de marketing que ellos nos ofrecen. Y como decía Fernando, que me ha gustado como lo ha orientado, de no, ellos te ayudan, el marketplace te ayuda. Bueno, te ayuda o te obliga a que cumplas lo que necesitan ellos para sus clientes. Hay que decirlo elegantemente. Elegantemente, Nuria. Pero efectivamente te invitan a que cumplas con lo que ellos quieren dar a nivel de servicio. Entonces, nosotros también segmentamos nuestro catálogo en nivel a profundidad de stock, a qué queremos vender. Y sobre todo la imagen que queremos dar sabiendo que estamos vendiendo en plataformas muy potentes como Zalando. Que no es el único marketplace. Hablo porque es el que yo estoy llevando personalmente. Pero sí que cuidamos eso y por supuesto diferenciamos entre marcas y entre canales. Clarísimo. No podemos hablar de catálogo sin hablar de inventario. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo gestionan el inventario? ¿Lo hacen a través del inventario del marketplace? ¿Lo hacen a través de dropshipping? ¿Qué prefieren? ¿Qué es mejor? ¿Depende la marca? ¿Depende la geografía? ¿Cuáles son los criterios? Fernando, ¿ustedes cómo lo tienen, por ejemplo? A ver, nosotros abogamos por la unicanalidad. Esto solo nos lo saltamos con Amazon CFBAs, Zalando ZFS. Pero nosotros abogamos por la unicanalidad. Todo el mundo puede comprar cualquier cosa desde cualquier punto venta, ya sea Amazon, ya sea nuestras tiendas o ya sea nuestra web. Nosotros no estamos apalancando stock porque creemos que es un inmovilizado y donde no lo venda sé que en otro lado lo voy a vender. Y salvo que nos obliguen o que para poder vender tengamos que enviar el stock a sus almacenes. Por ejemplo, para Zalando es mucho más fácil internacionalizar con ZFS que haciendo tus propios envíos. De hecho, en algunos países creo que no estaban dejando. No, hay pocos, pero no. Entonces, en estos casos sí que estamos enviando el stock, pero si no, nosotros desde cualquier lado puedes comprar cualquier unidad de nuestro stock. Y ustedes lo hacen a través de unicanalidad con un inventario único compartido. Correcto. Bien. Núria, de los inventarios, habíamos hablado hace rato, ustedes hacen todo a través de dropshipping. Ustedes como Marketplace no generan inventario y no lo controlan, simplemente son el canal comercial. Sí, dentro de Benka tenemos tres canales. El canal de cross-docking lo tenemos fuera de la parte de Marketplace porque sí que es cierto que tal y como comentaban antes mis compañeros, el nivel de exigencia es otro. Entonces, para focalizar bien a los sellers y que los sellers sepan, tengan claro cuáles son sus KPIs, ya no solo de productos sino también de after sales porque son diferentes, lo tenemos por separado. El seller en nuestro caso, ellos deciden su política de producto, su política de envío y su política de devoluciones. No somos como Zalando que les obligan a las 100 días. Vale. Y hablando de KPIs, ¿cómo cuidan la reputación? Que es uno de los factores clave, independientemente del marketing y la imagen de marketing, etcétera. Una de las cosas que más penalizan a los sellers o lo que más tienes que cuidar es la reputación, sino literalmente estás fuera y te pueden vetar inclusive la cuenta. Es algo muy delicado. Entonces, ¿cuáles son los criterios o cuáles son los puntos clave para tener una buena reputación? Bueno, pues aquí, sin que sirva de precedente, voy a romper una lanza a favor de Zalando, porque realmente cualquiera, seguramente muchos de los que estéis aquí trabajáis en Amazon y sabemos lo que es la reputación en Amazon. Sabemos lo que es el cliente que te dice me ha llegado tarde y te pone una estrella. Y sabemos lo que eso conlleva y sabemos que eso puede hacer que te cierren un canal. Zalando no es tan estricto en ese tipo de cosas, es decir, no tanto en las reputaciones. Evidentemente, es muy exigente los KPIs que te pide para que tu producto llegue al cliente. Es igual de exigente con las cancelaciones, exactamente igual, pero no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan tirano a la hora de cerrarte una cuenta o hacerte algo parecido. Eso no quiere decir que no tengas que cuidar, evidentemente, que toda la información de tu página de detalle sea correcta, que todo lo que tú mandas al cliente por tus medios sea también correcto y en los plazos que ellos te piden. Y en cuanto al tema de la reputación y los KPIs que ellos miden, yo digo un poco la frase que dice en el padrino. No te obligan, pero te hacen una oferta que quizá no puedas rechazar. Es decir, oye, tú mándalo tú, perfecto, tienes que cumplir, pasar por este aro. Si no pasas por este aro, la visibilidad se va a ver penalizada, incluso tu cuenta puede que sea cerrada. Pero si es verdad que la herramienta que ellos te facilitan para cumplir esos KPIs funciona bastante bien, como estaba comentando Fernando. Al final, en algunos sitios si quieres vender tienes que pasar por ZFS o por el servicio fulfillment que sea el canal que sea. Y no es casualidad que los KPIs los cuiden tanto los marketplaces porque al fin y al cabo yo haría exactamente lo mismo. En mi web yo tengo que cuidar que mi cliente tenga el mejor servicio posible. Si yo vendiese a través de mi web, como es un marketplace, cosas de otros, oye, vale, estás vendiendo en mi casa y mi cliente tiene que tener un servicio inmejorable porque si no, pasado mañana ya no vas a estar aquí. Porque tengo otros vendedores. Entonces, eso es completamente entendible y sí que es verdad que al final esa carrera por mejorar beneficia a todos los niveles de la empresa. Es decir, si tú pones los KPIs, pones el nivel en ese KPI de Zalando o de Amazon, es raro que si los cumples en tu web no tengas una valoración de 100%. Y tú, Fernando, para... A ver, suscribo un poco las palabras que ha comentado mi compañero. Sí que es verdad que cuando hablamos de obligaciones, al final una de las ventajas de vender en un marketplace es la confianza que genera. Los clientes entran sabiendo que tienes un servicio, un prime que te va a llegar en dos días, que si por lo que sea el paquete no ha llegado, te lo van a reembolsar. Entonces, al final nosotros nos nutrimos de la confianza que dan los marketplaces y obviamente tenemos que cumplir lo que nos piden. Pero volviendo al tema, yo sigo diciendo que con una atención al cliente exquisita tienes mucho ganado. Y justo con este modelo que tienen los marketplaces, ¿qué pensamos en cuanto al futuro de los marketplaces? ¿A las principales tendencias? ¿Cómo creemos que eso se va a ir transformando? Tecnologías como inteligencia artificial, cosas que a lo mejor pueden sonar un poco trilladas, pero de aquí a cinco años, ¿qué pensamos que puede pasar con los marketplaces? Núria, ¿tú cómo ves que el negocio va a ir evolucionando? Si de por sí ya viene una trayectoria muy agresiva, bueno, ahora... Bueno, ahora están siendo marketplaces como churros, o sea, que al fin y al cabo yo creo que dentro de un tiempo, ahora somos muchos, dentro de un tiempo seramos menos y sobreviviremos los mejores al fin y al cabo, los que mejor hagamos las cosas, los que mejor cuidemos también nuestros sales, porque al fin y al cabo nuestro trabajo también es cuidarlos a ellos y que ellos se sientan que están en su propia casa, porque ellos venden a través nuestro, pero nosotros también vendemos a través de ellos. Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener súper claro. Ahora mismo ya el futuro más inmediato es la parte de retail media que yo creo que ya va a ser una realidad para todos los marketplaces y en un futuro yo creo que vendrá la parte de rentabilidad de todos, cada uno de los marketplaces, porque han salido muchísimos, ahora estamos todos enfocados en la parte de en dónde voy a optimizar mejor mi catálogo, en dónde voy a vender más, pero esto tiene un nicho de crecimiento, al fin y al cabo creces mucho hasta que la pirámide se te destruye. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos todo el boom de los marketplaces. Bien, muchas gracias. Diego, ¿cómo lo ves? ¿Incrementarán su cartera de marketplaces dependiendo del mercado? ¿Prefieren ser un poco más reservados? Nosotros en el grupo, por el sector en el que estamos, estamos optando por el vertical, zalando, porque realmente, aunque bueno, vertical, pero cada vez va metiendo alguna categoría, va metiendo joyas, va metiendo beauty, incluso en algunos mercados está metiendo cosas de Apple, están metiendo, entonces es curioso porque el ecosistema marketplace, yo llevo muchos años trabajando y he visto cómo han crecido mucho unos verticales, pero como muchos generalistas, también se han hecho con una cuota de mercado bastante importante, o por ejemplo Mirabía, que está empezando ahora, pero tenemos la experiencia de PC Componentes con el generalista que sacó, que no salió, es decir, el mercado marketplace, como decía Nuria, está creciendo mucho, pero no puede crecer hacia todos los lados. Entonces, creo que el futuro es mejorar los verticales, es decir, ese mercado nicho en el que nos movemos, ya sea electrónica, y por mi trayectoria al final he trabajado en muchos verticales, como puede ser mano a mano, como puede ser, en este caso, Zalando, entonces, la mejora de los verticales, seguro que es un paso que tienen que dar al futuro, y algunos más verticales que irán saliendo en algunos sectores, pero los generalistas veo que siguen teniendo cuota de mercado, y grandes gigantes como Aliexpress, Alibaba, optan por un mercado generalista también, por un mercado mucho más horizontal, y no tan verticalizado. Y en cuanto a la inteligencia artificial, la verdad que ojalá lo supiese, no tengo ni idea de cómo lo van a aplicar los marketplaces, porque como nosotros estamos un poco en la parte más reactiva, no somos proactivos en un marketplace para poder hacer esto, seguro que nos beneficiaremos de lo que haga Amazon, de lo que haga Zalando, pero bueno, let's see, ¿no? Como dicen. Perfecto, gracias. Y tú, Fernando, ¿cómo ves? La industria de la joyería tendrá buscar a lo mejor a marketplaces más especializados, es más generalista, ¿qué cambios verás? ¿La seguridad? A ver, un poco yo, no voy a decir que estoy en contra, ni mucho menos, pero sí que creo que todos los marketplaces generalistas que vayan apareciendo cada vez lo van a tener más complicado, creo que lo que cada vez vemos más son marketplaces más especialistas y que al final yo creo que un poco van a triunfar también los que sepan sacar verticales que tengan sentido, o sea, creo que tiene mucho sentido textil con home, pero no creo que tenga mucho sentido, si yo vendo ropa, vender afectadoras, pilas, yo creo que ahí un poco es en lo que han pecado varios marketplaces que hemos visto que no han salido adelante, y bueno, por nuestra parte en el tema de joyería, pues al final nosotros sí que entramos en estos más generalistas, pero sí que hemos ido un poco yéndonos a canales como Zalando, canales como Yus, canales un poquito más especializados y enfocados a, más que nada porque al final, bueno, tú lo sabrás, al final moda, textil y demás somos el patito feo de los marketplaces generalistas, quiero decir, al final un Amazon siempre va a tirar por tecnología, va a tirar por electrodomésticos, entonces al final, pues tenemos que saber dónde está nuestro sitio. Nadie espera el Prime Day para comprarse una camisa. Eso para empezar, y la otra, los retos que tiene la logística de e-commerce en esta industria, tiene que ver la cantidad, el catálogo que es súper amplio, muchísimos SKUs, los margens son mucho más acotados, entonces, en la logística lo vemos muchísimo en ese sentido también. Creo que nos queda un poco de tiempo, sí, no sé si alguien, nos quedan cinco minutitos, no sé si alguien tiene alguna duda, si quiere comentar algo. Bien, yo quería, yo llamo de la exigencia, muchísimas gracias, quería abrir un poco el telón de la calificación, vosotros entiendo, no sé si lleváis vosotros también el canal propio, o es algo que lleva otro equipo. En mi caso no, en mi caso yo llevo Zalando, y hay otro equipo diferenciado para e-commerce. Entonces, entiendo que a veces habrá fricción en este sentido, oye, yo tengo fricción con todo el mundo siempre. Mi duda es, bueno, mi pregunta tiene dos partes, o sea, la primera sería, cuando hay dudas sobre canibalización, cuáles son las variables para determinar si está habiendo canibalización o no, y luego la segunda, pues oye, si hay canibalización, ¿qué hacéis? Pues te contesto yo por el tema de la canibalización. En nuestro caso es dato, como en tantas otras cosas. Clientes coincidentes. Sacar dato, extraer el dato que el Marketplace te deja, no siempre te deja todos los datos de todos los clientes, o no de la manera que tú querrías, en el caso de Zalando, si es así. Entonces, simplemente es círculos que se tocan o no se tocan. Como he comentado antes, nuestro radio de acción en Marketplace es limitado, es decir, puedo orientar bastante poco lo que hago con mi cliente más allá del marketing, es el propio algoritmo del Marketplace el que le muestra el most likely to win, este que llamamos, lo que creemos que tú con tus cookies y con tu ordenador creemos que vas a comprar de mi marca, que a veces no es lo que yo te ofrecería, dependiendo del país en el que estás, pero Zalando sabe más que yo en este caso y te lo va a ofrecer. Entonces, yo lo que tengo que hacer es mirar mi parcela, que en este caso es Zalando, y exponer mi dato, decir, oye, yo vendo muy bien esto aquí, tampoco quiero que me canibalice a mí mi web en otros mercados, pero creo que es una cosa que en nuestro caso, en los casos que yo he visto, va más al revés, es decir, se aprende mucho del Marketplace, porque hay un mercado en el que a lo mejor la web, para poder entrar, para poder tener una estructura, no te puedes tirar a la piscina, sobre todo empresas bastante grandes, es decir, que tenemos que mover mucha maquinaria hasta que algo se puede hacer en otro país, pongamos Suiza, y sin embargo, el mercado del Marketplace te puede decir, oye, esto aquí está funcionando, a lo mejor para la siguiente temporada, para la siguiente season, puedes pensar en meter algo aquí, ¿no? Entonces, como te he dicho, dato, e intentar tener unos exclusivos online, que yo no los tengo, yo en Zalando tengo lo que no puede, pero la web sí que tiene unos propios para ellos, para cuidar a esos clientes, que además, yo estoy completamente a favor, el cliente leal de la marca, tiene que tener algunos beneficios, que no tenga el cliente no tan leal de Zalando, o Amazon, o pon lo que sea, ¿no? Yo voy a ir otra vez en contra. Si te he dicho que tengo fricción con todo el mundo. No, pero yo voy un poco en contra, porque al final creo que somos empresas totalmente diferentes. Sí, sí, por supuesto. sois un gigante, nosotros llevamos ocho años, y bueno, estamos en un crecimiento muy grande, pero en este momento yo, la canibalización para mí, es un poco como los Reyes Magos, no existen, son los padres, nosotros al final nos apoyamos también en los datos, nuestros crecimientos en web, también se siguen manteniendo, incluso los seguimos aumentando, y en Marketplace exactamente lo mismo. Entonces, al final, cogemos datos, cruzamos, vemos también, hacemos acciones para atraer gente a nuestro site, como por ejemplo, no sé, un Privalia, podemos hacer una acción de media, para atraernos la gente, y vemos como el 80, 90% son nuevos visitantes a nuestra web, entonces, nosotros estamos en una fase de, no tenemos canibalización, lo único que tenemos es poder de mejora, cuando lleguemos a esos niveles, pues entonces volveremos a hablar. Sí, nosotros ya incluso llegamos a la parte de, también tenemos otros canales, yo he hablado de Falando, pero evidentemente tenemos palancas como Privalia, tenemos Hotrium, tenemos About You, y nosotros ya entramos incluso en que un canal no pise a otro, también. Perfecto, pues ahora sí creo que se nos acabó el tiempo, Nuria, Diego, Fernando, muchas gracias, y también queremos agradecer a E-Commerce News por la invitación. Sí, muchas gracias a todos. Un placer. Gracias, un placer.